¡Hola artemaniacos! ¡Me molo a mí mismo! ¡Épale! En el programa de hoy vamos a realizar unos dibujos muy fáciles y muy divertidos y muy didácticos Así que no te los pierdas y toma nota Solamente necesitas un returador negro y una hoja de papel Una cosa piratas, que sepáis que tenéis que utilizar un papel grueso No como este, que es papel de fumar y es para liar los petas ¡Sigamos! Empezaremos dibujando dos C mayúsculas Una normal y otra del revés Y abajo una forma ovalada ¿Verdad que parece un elefantito? Y ahora añadimos los detalles El prepucio, el vello escrotal ¡Queda muy bien! Si ponemos detalles como sombras o una venita en el tronco Que la hará mucho más realista Una gota de lefa Un poquitín más de detalle Y ya está, arte maníacos Ya sabéis cómo dibujar Una polla como una olla Y antes de despedirnos por hoy Vamos a conectar con nuestro amigo Hermanitas Para ver lo que está haciendo ese gañán Parece que Hermanitas tiene unos gramillos Él sí que sabe poner rayas paralelas Vale, vale, corta, corta Esto, arte maníacos Que me voy a ver al manitas Que con la chocha que tiene Seguro que para cuando llegue No queda nada para pillar Hasta otra